La Política Nacional La Política Nacional Ya te digo, es como que ahora ya están todas las escuderías preparando sus listas para las elecciones municipales, que son un test muy importante, sobre todo para el Partido Colorado, que gobierna prácticamente sin interrupción Paraguay desde hace 70 años. Bueno, entonces es como que este es un test de si el partido va a funcionar en forma broquelada o si va a haber un tipo de divergencia interna que le abra la puerta a la oposición. Pero bueno, está despabilándose, te diría, muy parecido a lo que está ocurriendo en Argentina. Hablando un poco de la agenda internacional, nos vamos un poco a Estados Unidos, juicio político a Trump, las versiones sobre el Capitolio. Decime un poco, contame un poco cómo surge esta situación y hoy por hoy cómo está la crisis o este clima político en Estados Unidos. Yo te diría, milagros, que el juicio político a Trump es una gran noticia para él, porque la verdad es que no tiene ninguna probabilidad de prosperar por los números que tiene en el Senado el Partido Republicano. La cantidad de senadores que se inclinan por la condena a Trump son muy pocos, yo te diría que son esos seis que votaron porque se pudiera enjuiciar a un presidente que no está en ejercicio, pero los números, si bien han dado para habilitar el juicio, que la primera parte de la estrategia de Trump era bloquearlo directamente al juicio diciendo que no se puede enjuiciar a un presidente que no está en ejercicio, pero esto a Trump la verdad que es una gran bendición porque es un proceso que yo te diría que está muerto desde el comienzo y le está dando unos números increíbles en el prime time de las cadenas de medios más grandes en un momento que Trump tiene bloqueadas sus cuentas en las redes sociales, con lo cual a él esto le está dando una visibilidad gratuita, más allá de que él había hecho una campaña de recaudación muy fuerte, yo te dije en alguna oportunidad que Trump ya estaba en campaña 2024 desde hace rato, en realidad todo este tema de las denuncias de fraude tuvieron que ver con eso, más allá de que se sabían de que no iban a prosperar salvo en algún pequeño margen donde en la revisión saltan algunos votos que no están bien, la realidad es que eso ya era parte de la campaña que Trump estaba disparando en forma anticipada, yo creo que él, tanto él como el búnker trumpista eran muy conscientes de que esto no iba a terminar en nada, pero prácticamente le posibilitó inaugurar la campaña con varios meses de anticipación con récord de recaudación, yo te diría que a Trump le ha quedado en la cuenta bancaria una cantidad de dinero enorme que ya le va a posibilitar disparar su campaña este año con mucha anticipación, y ya te digo este proceso, yo creo que es una gran metida de pata por parte de los demócratas, porque lo único que están haciendo es darle las mejores horas de televisión, va a estar alrededor de 10 días esto en proceso, dándole una visibilidad inédita a Trump, y yo te diría prácticamente, eso lo va a dejar en condiciones de, por supuesto, de tener un liderazgo más nítido del que ya tenía, donde Trump tiene un acompañamiento alrededor de un 90% del partido republicano, está muy firme detrás de él, y esto no hace más que galvanizarlo, y además con un precedente importantísimo, milagro, que es el hecho de esta toma del Capitolio, que yo en alguna oportunidad te decía que todas las grandes fuerzas políticas, los grandes movimientos políticos mundiales, siempre tienen como una especie de mito fundacional alrededor de su creación, ya lo vimos con el peronismo, con todo ese tema del 17 de octubre, los radicales también, cuando ellos hablan del tema de la revolución del parque, de esos hechos, o sea, uno si después los investiga por ahí, son mucho más chicos de los que la historia los fue agrandando, pero bueno, son, como te decía, mitos fundacionales, y yo creo que Trump tiene realmente un mito fundacional potentísimo, su falange política, si bien está diciendo que no tiene intención de crear una fuerza propia, como decía en esta fuerza que se iba a llamar Patriotas, ya te digo, la figura de Trump queda en excelentes condiciones, expectante, y por supuesto en la medida de que la actual administración no encuentre rápido el camino de salida a esta crisis tan profunda, sanitaria en primer lugar, en segundo término económica, en la medida que no encuentre el rumbo, seguramente esta fuerza va a ser muy competitiva, y va a tener chances en las elecciones de medio término de 2022 de recuperar aire y espacios, y dejarlo a Trump en excelentes condiciones de volver al poder en 2024. Daniel, en torno a lo que tiene que ver con, hablamos del liderazgo, vos hablaste un poco del tema de visibilidad, y digo, hoy la visibilidad del liderazgo está dada un poco por la gestión de la pandemia, vimos algunos referentes en Bruselas hablando un poco de esta dilación, que tiene que ver un poco con la producción, la entrega de vacunas, en relación a lo que tiene que ver con lo que se han fijado cada gobierno, digo, cada espectro político, puntualmente, ¿cómo ves lo que está pasando en torno a las negociaciones, y sobre todo en torno a lo que tiene que ver con estos objetivos, en torno a la vacunación en medio de la pandemia? Bueno, ahí tendríamos que separar, yo creo que hay dos hechos visibles, que es, por un lado, hay un tema que te diría que es de orden geopolítico a nivel internacional, que es el tema de que los números fríos te lo dicen claramente, la distribución de vacunas entre los países ricos desarrollados del hemisferio norte, vemos que es absolutamente desproporcionada respecto a los países del hemisferio sur, por ahí los menos desarrollados, esto se ve claramente que prácticamente el stock de vacunas que están en este momento en juego, que están efectivamente entregadas, que uno les podría poner ya la baterita, digamos, verde, vemos que recaen en los países desarrollados, con casos que yo te diría que hasta son un poquito escandalosos, en el sentido que uno ve el caso de Canadá prácticamente con un stock de vacunas que triplica a su población, y estamos viendo como los países, más allá de las virtudes que tuvieron, como el caso de Argentina, que Argentina primero muy bien, con una decisión audaz, muy prematura de la administración de Alberto Fernández, antes de conseguir una vacuna que después ha sido legitimada por todos los organismos y las revistas científicas, pero más allá de eso, los números fríos, lo que te están diciendo es que el stock de vacunas, del que dispone efectivamente Argentina, más allá de esta amplificación que se está haciendo de las búsquedas recurrentes, ahora están hablando de una búsqueda de 400.000 dosis, si uno ve en términos a este ritmo, el único país de Sudamérica que tendría inmunizada a su población hacia finales de este año 2021 es Chile, el único, está a un ritmo increíble, colocando vacunas, se ha puesto en la última semana en el podio mundial Chile, pero por supuesto vemos que Chile es un país de una población más bien pequeña, respecto a Argentina es menos de la mitad, mucho menos, y después por supuesto con un territorio que uno no lo puede comparar, quizás en eso sea análogo al caso, si bien con un territorio más pequeño, el caso de Israel, que ha sido como el gran testigo mundial de un proceso de vacunación de urgencia, pero con características que no son replicables en otros países, que es el hecho de tener un territorio muy pequeño, y además Israel es un país que vive en guerra permanentemente, o sea es un país que está movilizado en un estado de guerra permanente, eso lo hace tener dispositivos y organización y disciplinas que prácticamente no se pueden replicar en ningún otro lugar del mundo, y además han tomado, por supuesto, por eso te digo, con los desafíos que tienen de orden de seguridad, ellos tomaron decisiones que, por ejemplo, de comprar vacunas prácticamente a un costo que en algunos casos dicen que cuadruplica, el costo, digamos que están comprando otros países las vacunas, esto no se puede replicar, y después bueno, vemos otros países que por supuesto a veces se ponen de ejemplo, están concentrándose más bien en acciones que a ellos les son posibles, por ejemplo, vemos que es muy exitoso el caso de Nueva Zelanda, el caso de Taiwán, en todo este proceso, pero bueno, tienen que ver con el tema que son islas, que a ellos les resulta muy fácil, o en el caso de Australia, tener cerradas sus fronteras, es algo que en el caso de Argentina es mucho más difícil, Argentina es un país que tiene fronteras porosas por todos lados, realmente es muy complejo hacerlo, pero bueno, ya te digo, yendo ya puntualmente al caso de Argentina, bueno, tuvo muy buen arranque con esto, con buenos reflejos, pero ya te digo, los indicadores, lo que te dicen frío, es que este ritmo, inclusive, viene viniendo estas nuevas dosis, y que se precipite la entrega de estas de AstraZeneca, el mes próximo, lo que te están diciendo los números, es que a este ritmo, Argentina, si no aparece algo absolutamente nuevo, alguna noticia, que salga de, digamos, de lo que uno tiene hoy, digamos, lo que está escuchando, Argentina es un proceso muy lento, que recién podría estar empezando a inmunizar masivamente, en el próximo año, en el 2022, o sea, con lo cual, vamos a tener todavía mucho por delante respecto a esto, hay que moderar expectativas, y el gobierno además está cometiendo un error, muy grande en este tema, que la verdad que es haber mezclado en los últimos días, el tema del calendario electoral, haber puesto en duda la fecha de la elección, no solo la fecha, sino el método, se está hablando del tema de levantar las pasos, el tema de ir a una elección, donde se haga la paso en simultáneo con la elección, sería una especie de ley de lema, que le llaman, el gobierno ahí está cometiendo un error, porque yo creo que el tema sanitario tiene que estar aislado, apenas una parte del electorado, de la población, empiece a percibir que hay alguna suerte de especulación, entre una cosa y la otra, eso seguramente va a complicar, y en la medida, por ejemplo, si el gobierno quiere demorar la elección, retrasarla, por ejemplo, a noviembre, y la entrega de vacunas también se demora, bueno, van a empezar, digamos, se van a empezar a levantar sus eficacias, de que estas demoras, están influidas, por la estrategia electoral del gobierno, por ahí, de atrasar un poco la elección, y gozar de los eventuales beneficios, de una reactivación económica, un poquito más firme, así que bueno, yo creo que esto ya te digo, un error, creo que ha sido una metida de pata, que tiene, con el riesgo, de que ponga, que diluya, el gran logro del, del gobierno, en el sentido de, de haber actuado rápidamente, con este tema de, del contrato con Rusia, haber traído estas vacunas, que fue, ya te digo, una acción que, que por supuesto, le ha dado mucho, mucho rédito, y que ha sido reconocida, a nivel internacional, que el gobierno, actuó con muy buenos reflejos, yo lo que creo que, ya te digo, eh, tiene que evitar, por supuesto, ahora el gobierno, meter la pata, en este aspecto, de mezclar los temas sanitarios, con los temas electorales. Daniel, como siempre, un placer tu análisis, y nos vamos a mantener en contacto, muchas gracias. Milagros, les mando un abrazo, un gusto. La escuchábamos entonces, al politólogo.